Es nada Hombre, ese no es un pavorreal Ven, Dani A ver, nada para atrás Yo les pongo un reto El primero que le vaya a jalar las greñas a Brenda No, no es cierto El primero que le haga cosquillas a Brenda en la espalda Les voy a comprar una rocaleta Una nueva paleta mejor de hielo Una, dos, tres El primero que le haga cosquillas Va ganando Raúl No, no, no Ahí lo espera Ah, qué gritón No me aviente No me aviente No me aviente No me aviente No me aviente